Señor, empezamos este rato de oración, esta conversación contigo, y hoy lo quería hacer especialmente fijándome en la vida de los santos, de tantas personas, hombres, mujeres, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, célibes, casados, de todas las condiciones, ¿no? Y sobre todo aquellos santos que más se acercan a nuestro tiempo, porque de alguna manera su vida, que es como un reflejo de la tuya, Señor, como más cercano a nosotros. Entendemos sus circunstancias o en el mundo en el que vivieron, porque se parece mucho más al nuestro. Hay una virtud que en ellos sorprende mucho, muchas virtudes sorprenden, la humildad, el servicio, pero me quería fijar en una, en la generosidad. Fueron todos muy generosos contigo y muy generosos con los demás. Y esa es una virtud que hoy en día está como un poco, a veces se habla mucho de generosidad, pero a veces no acaba de ser generosidad de verdad, porque está llena de vanidad, está llena de soberbia, está como aquello de ponerte medallitas. Estamos en el momento del postureo, del quedar bien. Y la generosidad es una virtud, una virtud que llevamos desde el corazón, una virtud que en la que el Señor nos pide que seamos generosos. Vemos su vida, vemos la vida del Señor, vemos como Él se encarna, se hace hombre, se humilla, se nos da en la cruz, dedicó toda su vida, ¿no? Es lo que decía Benedicto XVI, Jesucristo es el que es para los demás. Son estas palabras un poco complejas, pero es para los demás. Y nosotros como cristianos que hemos de ser como otro Cristo allí donde estamos, tenemos que ser generosos y la generosidad es ser para los demás. La generosidad no es dar cosas, ni dar en general, es darse, darse. Y eso es lo que cuesta. Cuentan de una historia de Antóni Gaudí cuando ya había empezado la Sagrada Familia, ¿no? Necesitaba dinero para proseguir las obras. Y se fue a un señor de cierta posición de la burguesía ahí en Barcelona y le fue a pedir dinero. Y entonces, pues nada, le pidió dinero, le dio una cantidad. Antóni Gaudí le dio las gracias y el Señor le contestó, no me de las gracias, Antóni, que para mí no es ningún sacrificio. Entonces el arquitecto, con gracia, le dijo, pues entonces no sirve. Mejor dicho, no le sirve a usted. Vea de aumentarlo hasta sacrificarse. Porque además eso es lo que es agradable a Dios. La caridad, si no tiene como base el sacrificio, no es verdadera. Y tal vez no sea más que vanidad. Entonces el hombre se quedó como reflexionando, un poco flipando, podríamos decir, de la respuesta. Y como era un buen cristiano, lo comprendió y entonces le entregó un donativo muchísimo mayor. Y entonces este señor le dijo a Antóni Gaudí, ahora soy yo quien le da las gracias a usted. Aquí Gaudí le había dado una lección a este hombre. Que la generosidad no es el dar, no es la cantidad, no es el... ¿no? Sino que es lo que uno hace como sacrificio, ¿no? Como lo que cuesta. Esa es la generosidad. No dar lo que sobra. Ni en el tiempo, ni en las cosas, ni en nada. Sino aquello que somos nosotros. Como aquel elogio que hace el señor a aquella mujer que da en el garzofilacio del templo, que da unas moneditas y a los otros que tenían tanto dinero que daban tal, tantas cantidades de dinero, ¿no? Y el señor les hace ver, mira, aquella señora, aquella mujer, aquella viuda, ha dado todo lo que tenía. Eso es la generosidad. Dar hasta que duele. Pues vamos a pedirlo, como decía al principio, tantos testimonios de santos que han sido muy generosos, pero mucho, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a nosotros también a dar un impulso en nuestra vida. Y en este mundo que tanto piensa, que nos lleva a pensar a nosotros mismos en nuestra comodidad, en nuestra edad, que seamos de verdad gente generosa, gente que se da, gente que se entrega, una sonrisa, el tiempo, las cosas, etcétera, etcétera. Ahí el señor, tu señor, nos darás luz para ver qué es en donde tenemos que ser más generosos. No tener miedo a darnos, ¿no? Pues vamos a pedirle a la virgen, ella que fue tan generosa desde el nacimiento, desde la encarnación hasta la cruz, ¿no? Y todos los años de vida oculta que cuidó del señor. Pues que nosotros también seamos así, que estemos muy cerca del señor para ser muy generosos con él y con los